CREAN PATRU, POCHO, COM, TODO Lo explique CREAN VÉCTOR PATRU La Infa, no sé, el rifo No, pétale a patro del tanque muchachos, rasgan CREAN VÉCTOR PATRU Ahí está, pétale CREAN VÉCTOR PATRU 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 Si no haces que nadie puso mina en la principal No me veo el APC todavía porque no veo el APC en la misma vez Autito en un costado APC por acá Atentos, que salió en plaza Aca Al oeste Que no, no toqué Era buenísima, pero... La APC está esperando a ver qué hacemos Está quieto esperando a ver qué hacemos No, basta que tira de ahí Ah No es buena esa No, 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 es buena No, se lo bajan dos tiros No, 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 se lo bajan dos tiros Ya se bajó Ya le pegué una a la APC del toro Si, pero no me va a mandar, tengo que mirar al costado por si hay lugar Si Si ¿Lo usaron? No, eh, si, pero se quedaron ahí Yo llegué a minar al medio, gente Llegué a minar todo, así que el medio está... No, 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 no Mira, no, no, no No hay pruést ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Dale... No, donde estoy no mas, osea te voy a marcar ahora Bueno ta, ya te la tirai Ahi le he metido las veces, le hice recule Uuuuh, que mentira que le pegué No, es que las balas van p*** No, no, esta grabado, esta grabado Ya estoy poniendo C4 en la main Que fue que hizo C4 al principio? Yo, pero... Muy buena, no, no, pero... Te iba a decir que bien Revisate bien la main y eso Julien Acabo de revisar ni nadie Estan todos bajo en la antena, excepto el commander que esta en la main Estan todos bajo en la antena ¿Viste donde se iba a la pasión? Si Gente, no dormamos con las minas No veo tan... Se van a pasar por clases No se van a pasar con él No, no... Me la van a pasar con! Se cago de risa con los c*** Los c*** Si, están dos andados juntos El primero es la PC, te caselo Ya comió una Tiene una, ah? Si Todo, todo Edder está muerto, Andrés está muerto y yo te puedoIP No entiendo, no te vayas de la PC Ojo, soldados que se están pasando, Héctor Lo estás viendo Si, si, pues está con el tanque A mi amiga, a tu izquierda por ahí Ahí es donde me cuesta El tanque tiene 2 Se bajea a alguien frente El otro creo que se subió entonces Lo voy a ver dentro Ya perdió, el otro está... No, está escondido Está escondido en el medio de la muralla amiga En el medio de la muralla Perdón, estás vos Ahí murió, murió, murió ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nadie, todos, todos saliendo Autito está viniendo ¡Muy bien! Retardo un par de J La gente hay que renovar las minas ¡Muy bien! No, estoy bien Héctor, pero... Los míos no salen todavía Es el squad Es el squad Es el squad Estaba, se bajaron Sí, es el squad Sí, es el squad Estoy lleno No te entusiasme ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! APC por la derecha APC por este Ahora reculó, reculó, reculó Estaba volviendo en el medio ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tengo dos allá Trátame de enterarme dos ahí Y dos del otro lado Me está pasando uno por el costado, pochos. Acá, no lo vi. Sí, estoy en lío. Lo hacen, lo hacen. Mala, las cajitas. Mantenerlo pateado, eh. Me acaso, me acaso. Me atraveso y... Lo maté. Limpié la 4. Tiene el bolso, tiene el bolso. No, me maté el bolso. No hay supply ahora, Héctor. Cayó la PC. El tanque no sé dónde viene. Asegúrate que no haya nadie porque bajé 3. No, lo bajaste a los 3. Es de salir ingeniero y poner minas. No te digo, estoy pasando acá. Nadie, 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 nadie. Nadie. Todo bajo el uso. Vamos a quitar el alto. Está bien agarro, ¿eh? No, 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 no. No sé si está activado el alto. No puedo. Ahí la puse. No, no puedo. No veo a Quinton y veo a PC ya les digo. No puedo. No puedo. A nadie. Este se puede escapar. Este no se que está haciendo. Es el único que se puede escapar. Ahí está, la PC está por el este, por río ¿Pochos ven la PC ahí? La PC, pochos, no lo pierden a esa PC que si se pasa, se nos molestan ¿Se pasó? Tiene una, tiene una Está abajo, ¿no? Sí, está abajo ¿Qué pasó, che? ¿Qué pasó hasta en a mí? Bien, bien Maxi ¿Esto es el 4, tío? No, no, se fue para arriba Está arriba, está arriba, está arriba Mantenerlo, espotearon nomás Se subieron todos, se subieron todos Se subieron todos ¡Narda, agarra el auténtico! ¡Espotealo, que suelo bajo! Estaba escondiendo porque me estaba tirando Se subieron los auténticos ¡Calió de ahí! Se subieron los auténticos Si Se subieron los auténticos Se subieron los auténticos ¡Es una de las agarras! Estaban cagados, tío ¡Tira al diarte ahí! Estaban llegando a tirar aquí Se bajaron Ay, yo siempre digo que es el lugar que me cuesta y nadie ya lo cubre nunca Escuchá, no salgan todos en la calle, sigan cubriendo motel, sigan cubriendo motel Y estén atentos al respawn del tanque Yo los mato acá, no salgan todos Limpio, 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 todos motel El tanque está entrando, no está a dos, por favor Él está vivo ahí, tío Limpio, Limpio, Limpio Ahí va, va la antena, van todos de nuevo para hotel Recuerda que ese tanque puede tener un supply que yo tenía para vos Héctor Sí, tiene uno atrás Limpio, Limpio, Limpio Tiene uno, por la cola Tiene uno, pero tiene su supply Sí, pero tiene su supply Ahí cae, ahí cae Encaralo, bien, cae, bien Tiene uno atrás Listo, cayó el tanque Ahí cae, ahí cae Ahí va, ya lo tenía El tanque va otra vez por el costado, no sé si se ubica ahí para frayar, no sé qué quiere hacer No, si se pone ahí al pedo porque no va a ayudar nada Guarda la PC que se quiere mandar por el costado, por el oeste, montaña, los dos blindados por montaña Mis minas están ahí, así que No va a pasar, no, no pasa, esa PC no pasa, tantos minas No, pero vas a trabajar ahí con la PC Igual, sí, no sé si La pareja de la PC, eh Sí, pero el auto, 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 gente, por la derecha Ah, ahí está otra vez Mirá, ya estaba ahí la contra de Lola No, no revivan, boludo Salía en las mer** No, se quedó en plaza, se quedó en plaza Estaba aquearon todos ahí ¿Qué pasó con la PC? ¿Lo bajó? Lo bajó Qué emoción Ay, dios, cómo se me volvía el tanque acá Ay, lo deos, cómo se puede ser ¿Puedo ser el... ¿Dónde le activó el corte? Ay, lo tiré la primal, la vertiquería, la puta madre Está apurado Ay, lo deos Perdemos plaza Por ejemplo El APS tiene nueva Perdemos plaza No, ya está Lo paraste, lo paraste Lo paraste, lo paraste Eh, ahi, mi Arctic fue... me cayó con el arco Me mató... cae el tanque ahi, pero está Tiren piedra los respawn, gente Van por hotel, van por hotel Yo voy como acá Dame cargarte, dame cargarte y tiro hotel No tiro a Arti en hotel, eh No, estoy bien Limpio, limpio, no tire a Arti No, no tire a Arti, no tire a Arti No, no tire a Arti No, no tire, no tire, la tengo guardada a Arti Autito, ojo con Autito echando poronga por el medio, eh APC echando poronga por el medio Eh Dale, hace un tanque, ya tengo algo más Está recuperado Ahí lo tiró a la Arti ¡Ai! ¡Ay! Que tan casual le puse agua a la gente Puso mira, ojo, ah, está el tanque, está el tanque No, 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 no No, 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 no No, no, no Veo la arma Ahí comió, miren, colar A ver, tiro acá, no hay nada Nada de lo que ellos están viendo Lo tengo acá Este de acá, que no sé lo que va a ser, te va a ir capaz Ya gente, no estamos cubriendo las cosas que nos pasaron recién Lo del auto y lo del paseo que hubiera pasado A la hora nadie, la PC se arrepintió y se atendió por el S No, mimo, me pasó la línea por el S Tanque por el S Ya te digo Me está bailando de arriba la mina este, dale Me la estoy sacando Nadie, todo cubierto Escapa, se escapa un poco con la... Sí, sí Me metimos con la... Está acá, está aquí No, se quedó en la... Se quedó, se quedó, se quedó detrás de la chapa Sí, pero ya sabe que está ahí Igual lo conseguimos Sí Es lo que pasa cuando ven que... Ya procede Claro No puedo reproducir Igual es ahí Bien Tengo un squad de Inzo acá Dale Héctor Listo Bien Bien Me contaste No No Sale Arty Sale Arty Tanque avanzando a plaza Sale Arty Ay, cómo avanzas eso El tanque tiene una Me tiraron Arty a mí, eh Ojo el tanque te encara, eh Termina, termina Son chiquets 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 ¿Estás jugadas? Nadie Todos debajo están jugadas, eh Bien 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 Bien